En lo personal, estamos viendo con tristeza que ya la convicción partidista se perdió. Ya no hay convicción. Es pura convenienza y estamos viendo también que cómo andan aquellas gentes que abanderaron y defendieron sus partidos, sus colores, cómo están actualmente como saltibanquis de un partido hacia otro. Ahí se pierde seriedad y se le pierde respeto a las instituciones partidistas o partidarias que los vieron hacer como políticos. Eso está trayendo como consecuencia una desestabilidad social también, porque la verdad, ¿qué le vamos a enseñar de disciplina a los que vienen atrás? Sobre todo los jóvenes. Ahorita tenemos que ponerle mucha atención a los jóvenes para poder conducirlos por el lado de lo que es una convicción. La disciplina está por los suelos. ¿Qué mensaje se envía por parte de los partidos políticos cuando vemos planillas que están conformadas de un partido y luego de otro? Cuando ya hay una mezcolanza, ¿no se estará confundiendo al electorado con todo esto que se está haciendo? Demasiado. Están confundiendo al electorado por la razón de que no están respetando lo que en una ocasión trataron de convencer al electorado de un partido. Ahorita, a lo mejor es una situación económica lo que los hace actuar de esa manera, pero de ahí se pierde la seriedad y están demostrando que es la lucha por el poder. Pero eso definitivamente más adelante no va a tener respeto ni seriedad cuando nuevamente deseen y quieran acercarse al electorado para poder desarrollar un proyecto que a lo mejor va a tener seriedad, pero seguridad de volver a encontrar un electorado con deseos y con ganas de salir adelante y de salir de esta crisis que a todo mundo nos está atacando. Pero repito, lo que ahorita se está demostrando es lo que se va a cosechar después. Estamos sembrando mal. El PRD, de manera particular, profesor, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucional Institucional, no están perdiendo identidad. Demasiado. Y lo estamos observando que se viene en cascada desde los más altos niveles. Estamos viendo... ¿Desde el centro del país? Desde el centro del país propiamente. Por eso hablo de que todo se viene en cascada desde el centro del país, donde periodistas se van con otro partido, periodistas, también optan porque no les gustó el candidato, porque no los tomaron en cuenta, también recurren a cambiar de ideología partidista. ¿Podríamos decir, profesor, que hay algún mareo a nivel nacional en las cabezas de las dirigencias de los partidos? Pues no es otra cosa. Ese mareo no es más que la lucha por el poder. Es que no es posible que a fuerzas quieran obtener ese poder, a lo mejor para sentirse de una manera en un stand donde no han dado el ancho, ni como funcionarios, y me imagino por la forma de actuar, ni como jefes de familia. ¡Gracias!